Tu me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez que has llorado sin consuelo que no encuentras la razón pero yo te digo lo viejo pasó cariño lo que viene es mucho mejor Tu no sabes que la luna no se queda sola se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora que todo tiene su hora debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada vale ser impaciente Ay no, ay no Me preguntas como yo lo se que te de una explicación pero con el buen amor solo hay que creer por tu traje de alegría vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó cariño lo que viene es mucho mejor Tu no sabes que la luna no se queda sola se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora que todo tiene su hora Debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video